Hola a todos, buenas tardes, ¿me oyen bien? Hola, hola, bienvenidos. Hola María Cecilia, ¿cómo estás? Violeta, bienvenida. Hola Leida, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, Catalina, Octavio, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, bienvenidos. Se van sumando, Roxana, Melia, muchas gracias por asistir, Miriam, Molly, todas bienvenidas. Vamos a dar dos minutos para que se conecten más personas y vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy, martes 20 de abril. Tenemos como invitada a Valentina Fuentes, ella es profesional del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CREA. Si estás, Valentina, también en el chat. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Brenda, Elizabeth, Jacqueline, Catarina. Ahí está Valentina. Hola Valentina. Hola Valentina. De Coyipulli, también tenemos a Deidamia, bienvenida. Aquí, Valentina, entonces te hago la invitación. Hola. 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 Luz Eliana, Teresa Flores, coordinadora CREA. Bienvenida. Buenas tardes, Mirna. Ahí sí, ya tenemos a Valentina. Hola, Valentina. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bien. ¿Proyecto mi pantalla ya? ¿Sí? Sí, claro, sí. Cuando tú digas. Les pediría avisarme si es que se ve, porque al compartir pantalla yo dejo de ver el chat. Sí, si estás compartiendo... Sí, si estás compartiendo... Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero, da la bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan en este webinar de martes en la tarde. Comentarles que hoy día el webinar va a ir dirigido a el tema sobre fomentar los hábitos de lectura. Ya, yo soy Valentina Fuentes, soy profesional del Centro de Fomento Lector y Bibliotecas CREA. ¿Qué vamos a ver durante el día de hoy? Específicamente estos puntos que les puse acá para que hagamos como una guía. Ya, en primer lugar, por qué es importante leer. Vamos a versar sobre un poco de eso. Después, qué beneficio conlleva fomentar la lectura. Por qué es importante que lo hagamos. Vamos a hablar un poco, muy pequeño, muy corto, sobre la evaluación en la lectura. Vamos a dar unos tips para que fomentemos la lectura, para guiarnos, ¿no es cierto? También vamos a hablar de cómo poder llevar a cabo la lectoescritura diaria. Y ahí nos vamos a apoyar en un documento que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Pero lo vamos a volver a recordar. Y mencionar finalmente las plataformas que están a la disposición de ustedes para que puedan apoyar estas prácticas de fomento lector. Bueno, comenzando por el primer, por la primera pregunta eje, ¿no es cierto? Que es, ¿por qué es importante que leamos? Quizás la respuesta siempre la tenemos muy a la mano. Pero es difícil muchas veces traspasar esa información a nuestros estudiantes. Y hacer que, al fin y al cabo, comprendan la importancia de este proceso y que la apliquen de manera voluntaria. Entonces, por eso, esa sería una de las grandes razones de por qué es importante que fomentemos estos hábitos. Y que transmitamos la relevancia de aprender a llevar este proceso de lectura, escritura y oralidad de manera adecuada. Según la OCDE, la lectura es el pilar fundamental en la educación. Y destaca dos aristas muy relevantes. Que obviamente nosotros como docentes lo sabemos, pero que quizás a veces olvidamos. ¿Ya? La lectura ayuda, en primera instancia, a mejorar la comprensión lectora. Muchas veces nosotros leemos, pero no comprendemos bien cuál es el mensaje que está detrás. Entonces, fomentar la lectura de manera habitual aumenta, obviamente, de manera gradual. Aprender a comprender mejor los textos. Y, en segundo lugar, ayuda, a su vez, a expresarnos mejor de manera escrita. Mientras yo más vocabulario enfrento los textos, mientras más estructuras veo en los textos, inconscientemente y conscientemente aumento mi vocabulario y aplico esas estructuras discursivas cuando escribo. Y también, en tercer lugar, aprendo a expresarme de manera oral, de manera más eficiente. La mejora de la comprensión lectora, ¿no es cierto? Y la mejora de la escritura de los estudiantes, de nosotros, y a nivel familiar, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos, tíos, sobrinos, padres, influye y es proporcional al rendimiento académico. Es decir, si yo tengo buen rendimiento académico, es muy posible, ¿no es cierto?, que tenga buena comprensión lectora y también buena expresión escrita. Y, a su vez, tenga un manejo adecuado o mayor de varios conceptos. El proceso de comprensión lectora necesariamente no va enlazado solamente al área que es el lenguaje, sino que obviamente dialoga con otras áreas como matemáticas, ciencias, ciencias biológicas, ¿no es cierto?, la historia, tecnología, es transversal. Los niveles más altos de comprensión lectora no solamente los logramos solo con comprender un texto, sino que después tenemos que hacer un segundo proceso que sería poder hacer dialogar ese texto, ¿no es cierto?, y compararlo con otros tipos de texto, por ejemplo, la misma información en distintas plataformas, en distintas fuentes en relación al mismo tema, y hacer dialogar la información que nosotros comprendemos en primera instancia también desde otras aristas. Insisto, matemáticas, ciencias, historia, artes, música, entre otras. Y, por último, en relación a por qué es importante leer, cabe destacar, ¿no es cierto?, que las competencias en lectura son transversales, transversales a todas las áreas, a todas las materias, y que al fin y al cabo nos permiten orientar nuestra capacidad de usar esa información en la vida real, en nuestra cotidianidad. En la cotidianidad nosotros estamos constantemente atomizados de información. Por ejemplo, este mismo webinar es una plataforma en donde ustedes están recibiendo un volumen ya de recursos, de información, y a la vez vamos leyendo, ¿no es cierto? Pero la lectura es importante también, y aprender a comprender los textos porque al fin y al cabo nos habilita para varios procesos cotidianos. Por ejemplo, si yo aprendo y tengo una buena comprensión, soy capaz, ¿no es cierto?, de expresarme de manera escrita, de manera más adecuada, puedo quizás ser muy funcional en el futuro y aprender de lo más sencillo, a redactar un currículum, que muchas veces no sabemos. Aprender a llenar y a comprender lo que es una ficha social. Si, por ejemplo, un estudiante quisiera postular una beca, es importante que tenga una buena comprensión y un buen vocabulario para poder hacerlo. ¿Cómo me enfrento a ese formulario? Que son tipos de textos muchas veces que en clases no trabajamos, porque abordamos y le damos más preponderancia a otros, ¿no es cierto?, informativos, argumentativos, literarios, pero es importante poder llevar a cabo estos procesos funcionales y el proceso de comprensión lectora ayuda evidentemente a eso. Seguir las instrucciones, por ejemplo, en un facsimil o en la misma prueba de la PTU. Una receta muy simple, ¿no es cierto?, aprender a leerla, saber cómo se lee, si es de abajo hacia arriba, como bien sabemos, es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Aprender a enfrentar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en una cuenta, ¿no es cierto?, del agua, saber que también hay otro tipo de información que viene condensada en un gráfico. Aprender a interpretar esos datos. Aprender a seguir una infografía, entender cuál es el mensaje que me están dando y, obviamente, aprender a comprender todo lo que es la literatura propiamente tal. Al fin y al cabo es aprender a leer todo tipo de textos. Un segundo. Ahora, ¿qué beneficios conlleva fomentar la lectura? Lo más importante acá es que nosotros comprendamos desde ya que el proceso lector, perdón, ahí comería un error, que el proceso lector de un estudiante va en una línea horizontal y que debe ser apoyado, sí o sí, es fundamental, por dos áreas. O por dos actores, por así decirlo. Por un lado, la familia es sumamente fundamental que nos apoyen, ¿no es cierto?, que apoyen a los estudiantes a fomentar el proceso de lectura. Y por otro lado, es fundamental también que los docentes, en conjunto también con los equipos de biblioteca, nos ayuden a fomentar y a llevar a cabo el proceso lector de un estudiante. Ahora, ¿qué beneficios entonces conllevaría fomentar la lectura? Partiendo por la familia. Si nosotros, en nuestro núcleo familiar, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, ayudamos a fomentar estos hábitos en los estudiantes, podemos en primer lugar hacer un seguimiento del progreso del proceso lector del estudiante. Y lo más importante es que a veces podemos identificar ciertos rasgos o gustos personales que los estudiantes tienen en la casa y que a veces no podemos identificar o no podemos llevar o explorar en el aula. Porque también sabemos que a veces debemos, como profesores, seguir ciertas orientaciones en lectura. Pero en la casa, por ejemplo, es un buen espacio para que los chicos también puedan llevar a cabo las lecturas personales dirigidas a sus gustos, ¿no es cierto? Junto con eso, si yo, dentro de mi núcleo familiar, trato de incentivar y me dedico a generar hábitos de lectura para con los estudiantes, voy a indirectamente generar sí o sí un refuerzo en los vínculos. Simplemente por el hecho de que yo voy a interesarme en este proceso lector de ese estudiante, voy a averiguar, ¿no es cierto?, es importante también darse el tiempo de averiguar qué les gusta a los estudiantes en la casa, observar qué es lo que leen, cuáles son los temas que le llaman la atención. Y así, al fin y al cabo, ayudar en la comunicación, ¿no es cierto?, y en el intercambio de ideas. Cuando hablamos de reforzar vínculos, es súper importante, por ejemplo, en los adolescentes a veces pasa que hay una etapa en que se ponen un poco más silenciosos, entonces llegan a la sala y les dicen, hola, ¿cómo estoy el fin de semana? Bien. Y hasta ahí llega la conversación. Entonces, a veces, identificar cuáles son los gustos, ya sea en la casa o en el colegio, de los estudiantes, da paso para una conversación. Y obviamente, un estrechar vínculos y un intercambio de ideas, y así suma y sigue aumentando el pensamiento crítico. Si yo como rol, ¿no es cierto?, perdón, si yo como referente familiar tomo un rol lector, voy a ser un ejemplo inevitablemente. Y eso es sumamente positivo. También es importante que en el hogar y en el núcleo familiar se refuerce la lectura diariamente. Es ideal 20, 30 minutos. Y leer no implica solamente leer libros, ya, libros literarios como los mencionamos, sino que puede ser una serie de ejemplos como los que acabamos de revisar, o otros textos, otros tipos de textos. Y también, insisto, dar el espacio para que los estudiantes también le dan lo que a ellos les gusta. Dialogar en relación a eso. Y diversificar las prácticas, ya, eso es súper importante, sobre todo con los más pequeños. Leer no implica necesariamente estar sentados, acostados o recostados con un libro, solos, no. Si bien la comprensión lectora a veces se logra mejor en un espacio más concentrado y en silencio, el proceso tampoco acaba ahí. Entonces es importante diversificar las prácticas. Y con los más pequeños, incentivar a lo lúdico, a que sean creativos, a expandir la lectura, quizás a partir de un cuento, y después crear otras materialidades para que también diversifiquemos, y ellos sean capaces de transmitir lo que aprendieron, pintando, ¿no es cierto?, creando, caracterizando personajes, tomar roles con los padres. Si yo no sé, leo El Gato Azul, quizás decir, ya, ahora vamos a jugar a que tú eres este personaje, cómo respondería este personaje en esta situación, etcétera. Ahora, pasa que cuando nos enfrentamos al concepto de, ok, diversifiquemos prácticas, muchas veces en el núcleo familiar quedamos cortos de ideas. Entonces, por eso es súper importante, y por eso hablamos de una línea horizontal expansiva, de que los equipos de biblioteca tienen, deben apoyar a las familias permanentemente en lo que son los hábitos de lectura. Dar ideas. Como equipo de biblioteca tenemos esta idea, proponemos que trabajen este texto, desde esta arista, probemos cómo le va con los chiquititos esta lectura, con esta actividad, con esta diversificación, para los de media, esta otra forma, pero es fundamental que haya una comunicación permanente entre las diversificaciones que proponen las actividades de los equipos de biblioteca para las familias, ¿sí? Tiene que haber ahí un diálogo permanente. Y aclarar desde ya que la lectura, al fin y al cabo, deviene en una lectoescritura, porque es importante que cuando comprendemos, después de leer, también confeccionemos a través de lo escrito, distintas formas, pero que se lleve a cabo la escritura propiamente tal, y que también se ensaye la oralidad, ¿ya? Que sea ese proceso, apoyada en esas tres acciones. Pasando a los beneficios de fomentar la lectura en relación a docentes y equipos de biblioteca, pues bien, a docentes y equipos de biblioteca, ¿no es cierto?, nosotros como profesores, siempre nos va a permitir crear el hábito. Muchas veces, como lo mencionaba antes, tenemos la lectura domiciliaria obligatoria. Que para veces, algunos estudiantes como, oh, ¿por qué tenemos que leer este libro? Y claro, si bien hay un lineamiento curricular de fondo que lo explica, sí, claro, y es necesario seguirlo, ¿no es cierto?, porque las lecturas van graduadas, tienen ciertas temáticas, coinciden con las unidades, también es importante que fomentemos este hábito y que quizás expandamos esa lectura domiciliaria obligatoria, pero demos la posibilidad de diversificar la práctica, continuarla en algo que quizás a ellos les guste, dar opciones. Se refuerza sin duda, ¿no es cierto?, el vínculo entre docentes y entre equipos de biblioteca para con los estudiantes y al igual que las familias, ¿no es cierto?, se intercambian las ideas, ayudamos a la reflexión, ayudamos al pensamiento crítico, pero ojo, no podemos ayudar a reflexionar y a pensar críticamente si no generamos las instancias, por eso es sumamente importante que cuando queramos fomentar la lectura, se converse de esta, ¿ya? No podemos dar una lectura, decir, ya, vamos a evaluar la lectura tal día y... Bueno, si alguien tiene dudas, 15 minutos a la clase anterior, no, tiene que haber un espacio en donde la lectura sea dialogada, porque si no es dialogada, ¿en qué minuto veo yo y evidencio cómo va el nivel de pensamiento crítico de mi curso? O, ¿cómo va la reflexión? O, ¿qué entendieron cómo están abordando la lectura? ¿En qué nivel de comprensión vamos? ¿Qué habilidades falta reforzar? El tercer punto, ya, que era lo que yo les mencionaba, era el pensamiento y la reflexión, pero también, a su vez, es importante reforzar la escritura llevando a cabo la reflexión y la crítica, ¿ya? Enseñar a planificar la escritura, a planificar lo que quiero decir, a estructurar las ideas, y luego estructurar cómo las voy a llevar a la oralidad. Todos esos procesos son sumamente necesarios, y sin duda, los docentes y los equipos de biblioteca fomentan, cada vez que implementan, ¿ya? La lectura con un curso, fomentan y ayudan a estas aristas. Ahora, recordar que ustedes pueden hacer, y se apoyan generalmente, en la BD Escolar, ¿no es cierto? La Biblioteca Digital Escolar, que a su vez también tiene una serie de cualidades positivas, por ejemplo, les permite a ustedes como docentes o equipos de biblioteca, tener un seguimiento, ¿no es cierto?, de cómo van los progresos de los estudiantes, incentivar, ¿no es cierto?, la interacción temprana, pueden ser actividades muchas veces más personalizadas, con los foros que algunos han hecho, pueden adaptar las herramientas, es decir, dependiendo de los gustos e intereses también que tenga el establecimiento, los criterios pedagógicos y los intereses de los niños, pueden realizar preguntas ustedes mismos, confeccionarlas en sus lecturas, y medir la comprensión lectora que estos tengan, evaluar los resultados, ¿no es cierto?, en tiempo real, en cuanto al avance que chicos y chicas vayan teniendo, y complementar la lectura con materiales adicionales, que eso es sumamente bueno, por ejemplo, si hablamos de diversificar el proceso de comprensión de lectura, ahí está, apoyarse en otras herramientas, videos, imágenes, noticias, contextos, etc., que al fin y al cabo terminan nutriendo todo este proceso y no lo hacen tan plano, que generalmente siempre se imaginan como leer sentados solos, y ahí quedó, no, y el proceso es expansivo. Y, obviamente, recordar, dentro de lo que se pueda, obviamente, considerando este contexto, en donde estamos todos muy digitales, muy encerrados, por la situación de contingencia, obviamente, sanitaria, pero reforzar también con los padres lo importante que es leer diariamente, 20, 30 minutos todos los días. Y, finalmente, ¿qué beneficios conlleva el fomento de la lectura para los estudiantes? En primer lugar, ayudamos a que ellos mejoren, ¿no es cierto?, la comprensión lectora y la expresión escrita, como lo habíamos dicho, e indirectamente a expresarse de manera oral más adecuada. Aprenden en un entorno inteligente y gamificado, ¿no es cierto?, que le permite aumentar progresivamente sus niveles de lectoescritura, leer y escribir. Se fomenta el hábito lector independiente, cuando, al fin y al cabo, yo soy capaz de comprender lo importante de generar mi hábito de comprensión lectora. Cuando yo, como estudiante, me empiezo a dar cuenta que cada vez que me ofrendo a un texto, comprendo mejor, y por eso es súper importante tener un reforzamiento positivo en el aula permanente, y una estructura, ¿no es cierto?, guiar, por eso es importante hablar de las lecturas. Cuando yo veo todas estas cualidades en mí como estudiante, al fin y al cabo voy a generar también un hábito independiente, que obviamente quizás lo voy a usar para leer los textos que a mí como estudiante me interesan, pero sí que voy a contar con las habilidades y por eso también el espacio de comprender y de leer va a ser algo como de gusto, de gusto personal para mí. Voy a ir a esa instancia porque sé que tengo las herramientas y voy más confiado, entonces genero un hábito independiente. Y, sin duda, ayuda a que los estudiantes tomen un rol proactivo y creativo, y, como lo decíamos anteriormente, ayuda también a que yo sea capaz después como estudiante de manera autónoma a planificar mejor la escritura y a llevar de mejor manera mi oralidad y a planificar mi oralidad también. Y, importante también, insisto, reforzar con los estudiantes lo relevante de llevar a cabo la lectoescritura diaria, ojalá 20 a 30 minutos. No necesariamente los textos que estamos leyendo en el colegio mencionarles que la lectura es transversal, que hay muchos textos, pero que es importante que acudan y hagan este proceso, ya que al fin y al cabo es generar hábitos. Entonces, recordando finalmente, para hacer un cierre de esta pregunta, recordar que el proceso lector de un estudiante se apoya en dos ejes, y así o sí tiene que haber este fomento de hábitos desde la familia y desde los docentes y los equipos de biblioteca, y es sumamente fundamental que los equipos de biblioteca apoyen de manera permanente a las familias, dando ideas, diversificando prácticas para los distintos niveles, y para que, como ellos tienen muchas herramientas, los equipos de biblioteca tienen muchas ideas muchas veces, conocen más materialidades, diversificaciones, prácticas, que las familias. Entonces, por eso es importante hacer este trasvasaje, este compartir, este plantear ideas para que los padres también, los hermanos, los tíos, el adulto, ¿ya? ¿no es cierto? responsable que esté a cargo de nuestros estudiantes, pueda ayudar, ¿no es cierto? a fomentar estos hábitos. Ahora, cayendo un poco en el área docente, ¿qué pasa con la evaluación en la lectura? Bueno, la evaluación es sumamente importante, ¿ya? De hecho, es un componente central, inherente a la lectura. Cuando hablamos de evaluación, no hablamos siempre de evaluación calificada, hablamos de evaluación formativa también, ¿ya? Que no lleva necesariamente una nota propiamente tal, y cuando hablamos de evaluación, no solamente hablamos de yo docente, evaluo a los estudiantes, sino que podemos hablar de co-evaluación, ¿ya? O de auto-evaluación, donde los estudiantes se evalúan a sí mismos o entre pares, ¿ya? En la co-evaluación. Es importante, sí o sí, llevarla a cabo cuando trato de generar, ¿no es cierto?, hábitos de lectura y al fin y al cabo, ¿logro que mis estudiantes lean? Sí, es fundamental. Es importante instaurar prácticas pedagógicas, al suelo con formativas o calificativas, ya que fomente la reflexión en torno a lo que estamos leyendo. Por eso insisto, es sumamente importante hablar de lo que leemos. No puedo dar un libro y no conversarlo, ya saltar las temáticas. Es sumamente importante porque es un proceso sumamente enriquecedor. Y la evaluación, al fin y al cabo, ayuda a la toma de decisiones. Yo, como docente, obviamente, y en la casa, también los padres, si es que están evaluando de manera formativa y los equipos de biblioteca puedo identificar a través de estos tipos de evaluaciones que son muy variadas, las competencias que tienen los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué habilidades falta reforzar? Si estamos solamente en un aspecto literal, si tenemos que reforzar lo que es la inferencia, si solamente estamos interpretando, si somos capaces de llegar a evaluar un texto o a reformular ideas, y así suma y sigue. Entonces, es importante tomar estas decisiones para ver, por ejemplo, las competencias que tienen mis estudiantes, las habilidades que falta reforzar o las que ya adquirieron y el nivel de conocimiento en relación a un tema. Aporta, sin duda, también, generar la instancia evaluativa a monitorear y acompañar el aprendizaje, ¿ya? Al fin y al cabo, voy a ser capaz de diseñar ciertas estrategias para fomentar y mejorar eso. Y, sin duda, es fundamental contar con procedimientos e instrumentos evaluativos adecuados, diseñados para ese grupo curso para aprender yo a identificar y también para que los estudiantes aprendan y desarrollen los aspectos que acabamos de nombrar. Acá, en la parte izquierda de la pantalla, hay un documento que los invito a revisar, que es el documento de la evaluación en la lectura, enfocado en los niveles de séptimo y cuarto medio, ¿ya? Sin duda, hay ideas, ¿ya? que sirven para los niveles más pequeños, así que, obviamente, están todos invitados a revisar. Y, les voy a mostrar cómo pueden acceder a él. Súper importante y como material de apoyo para los docentes. Un segundo. Ya, como bien saben, en el webinar pasado lo hablamos, la página o dirección o enlace en madre, en donde muchas veces podemos recurrir, ¿no es cierto? Y encontrar los materiales que yo les he mostrado en las plataformas también y la información, es en bibliotecas-crab.com. Acá, vamos a hacer, en la página de inicio vamos a bajar y acá, ¿no es cierto? Van a encontrar ustedes el documento de fomento lector. ¿Ya? Van a hacer clic ahí. Cuando hagan clic se les va a abrir esta pestaña y van a encontrar el documento que finalmente va a tener esta información que yo les digo y que es bastante útil sobre todo para los docentes. ¿Ya? En relación a qué prácticas y, obviamente, información en relación al proceso de evaluación. Voy a seguir presentando y pedirles que si están acá en el webinar estén atentos a lo que estamos proyectando para ustedes. Ya. Pasando a los tips para fomentar la lectura vamos a mencionar alrededor de unos 4 o 5 y que es sumamente útil también compartirnos con, insisto, las familias ya de los estudiantes. Lo primero y hay que es fundamental para los docentes, para los equipos de biblioteca y para las familias es identificar el perfil lector del grupo de estudiante o del estudiante que tengo en el hogar o del estudiante que tengo en mi sala de clases. ¿Ya? Es importante identificar el perfil, es importante saber qué está leyendo, qué les gusta, cuál es la capacidad de análisis, en qué nivel de comprensión estamos y desde ahí enfocar un poco las prácticas que van a seguir en el camino. Es importante como tips motivar a los estudiantes a escoger sus propias lecturas. Ya que era lo que hacía un guiño anteriormente. Yo como docente, ¿no es cierto? Como familia de la casa o como equipo tengo que dar la posibilidad y confiar un poco, no, confiar de lleno, ¿no? Un poco en la capacidad crítica de los estudiantes. Ya es importante que ellos se sientan totalmente involucrados en la lectura. E insisto, y se entiende, muchas veces los chicos y chicas se sienten un poco como obligados con lecturas impuestas que no son muchas veces de la grado. Por eso es importante diversificar la práctica lectora. Si yo les hago leer un Frankenstein, ¿cierto? De Mary Shelley del siglo XVII, sin duda va a ser quizás muy fome. Pero si tal vez trato de, con materiales audiovisuales, con alguna película, con algún cuadro, interponer y mezclar el contexto, la visión de mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué se escribe de esa manera? ¿Por qué es tan relevante esta figura? ¿Por qué se habla de ciencia ficción en ese siglo? Y la ciencia ficción no es solamente máquinas, ¿no es cierto? y viajes a otras tierras, quizás ahí la lectura va a ser un enganche. Y no va a ser solamente como, oh, ¿por qué tengo que leer este libro tan grande? ¿Ya? Entonces también diversificar y dar el espacio para que ellos también puedan proponer sus propias lecturas. Muchas veces, insisto, el espacio del hogar da mayores facilidades para proponer esta lectura más libre. De lleno, invitarlos a visitar, que sé que lo hacen permanentemente, la Biblioteca Digital Escolar, en donde hay una gran gama de lecturas para todos los gustos y también lecturas para estudiantes, para docentes y para familias. El segundo tip sería también usar el proceso de lectura guiada. Cuando hablamos de lectura guiada hablamos de generar actividades o instancias antes de la lectura, durante la lectura y después que yo leo. Un ejemplo, por ejemplo, acá de antes de la lectura, ¿para qué me sirve generar instancias de reflexión, preguntas, ideas previas, ¿no es cierto? ¿A qué voy a leer? Porque motivo a mis estudiantes, recojo los intereses en relación al tema, ellos también dan sus ideas, podemos proyectar quizás que imaginamos a partir del título, que sabemos del autor, que sabemos del contexto, que conocen, que no conocen, que se les viene a la mente, quizás con una imagen, que esté enlazada a la temática clave, ¿no es cierto?, de la lectura, en fin. Es captar la atención, involucrarlos previamente antes de enfrentarnos al texto y generar hipótesis en relación a esto. ¿Ya? Ahora, fomentar la lectura a través del guiar, insisto, tiene que ser antes, durante y después. Ya no solamente durante, muchas veces se lleva a cabo el implemento evaluativo con calificación y eso sería todo el proceso. No, porque así nos ayudamos a expandir lo que es la comprensión y el fomento y el hábito propiamente. Otra técnica que nos podría ayudar es aplicar la dramatización de textos y cuando hablamos de dramatización no necesariamente hablamos de obras dramáticas. ¿Ya? Donde hay un texto dialógico, ¿no es cierto? Y donde hay personajes y ya tú vas a hacer esto y yo. No. Podemos muchas veces con algunos textos literarios llevar a cabo esta práctica. En los cuentos para los más pequeños podemos, como les decía yo, con nuestros hermanos, sobrinos, hijos o el adulto responsable que te ha cargo de nuestro estudiante generar un juego de rol en relación a la historia, ¿no es cierto?, que fue narrada y que no necesariamente insisto, es una obra dramática. Invitarlos acá a visitar la comunidad lectora, la página, ya que sé que también se apoyen en ella, en los PDFs que están a disposición de ustedes, se los voy a mostrar, en donde tenemos actividades para que ustedes puedan guiar la lectura antes, durante y después. ¿Ya? Nos metemos a la página de la comunidad. Ah, ojo, como les dije siempre en el webinar anterior y en este, yo entro a biblioteca, ¿no es cierto?, guioncra.cl, si es que no me sé la página que voy a visitar, bajo, bajo, y acá me encuentro comunidad lectora digital. Hago clic ahí y finalmente dice ingresa a la comunidad lectora digital acá y entro finalmente a la página que les estoy diciendo. ¿Qué hago después? ¿Dónde están los documentos? Si por Aves y motivo no lo sé, de los planes lectores con momentos guiados, acá, me voy a planes lectores. Inicio en la página, en la página, ¿cierto?, al lado izquierdo superior y acá me encuentro planes lectores para todos los niveles desde NT1, ¿verdad?, hasta cuarto en medio. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, está el dato azul que es sumamente famosillo entre las lecturas, es bien requisado y acá ustedes van a encontrar el documento que tiene abajo algunas preguntas o actividades obviamente en relación al nivel. ¿Ya? También podemos encontrar para básica, ya un poco más grandes o media de lleno. ¿Ya? Eso, para que apoyen también ahí sus momentos de la lectura guiada. Ahí. Vuelvo a la presentación. Otro tip sería complementar el texto con diferentes recursos digitales y multimodales. ¿Ya? Que era lo que yo le explicaba, hacerlo como un poco más diversificado y no solamente este texto que muchas veces desmotiva a los estudiantes, sobre todo la cantidad de páginas. Por ejemplo, si un texto tiene un importante contexto histórico, pongamos, rebelión en la granja, ¿ya? o incluso Drácula o los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Qué se puede hacer? Recorrer, por ejemplo, en un museo digital que también está a disposición de ustedes en la página que acabamos de ver y visitar, ¿no es cierto?, imágenes, cuadros, fotos, testimonios, hay muchas plataformas también en donde podemos encontrar estos materiales y al fin y al cabo generar un diálogo con el contexto, con la visión y no solamente con el texto que queda condensado, ¿no es cierto?, en el libro. Ya que relacionan al fin y al cabo la experiencia narrada con otras aristas. ¿Ya? ¿Qué más se puede hacer? Fomentar también la investigación, fomentando la investigación de lleno, inmediatamente, ayudo a el proceso de planificación, planificar la escritura, ¿no es cierto?, y eventualmente la oralía. Investigar épocas, investigar contextos, también podemos fomentar el intercambio de opiniones de diferentes lecturas como a través del medio digital Goodreads, ¿ya? Que ustedes ahí lo pueden buscar y que ayuda mucho también, como los estudiantes a veces son más digitales que nosotros, generar y estas instancias de intercambio de ideas son plataformas que para ellos son mucho más llevaderas. Y recordar acá también en la comunidad digital, ¿ya? Vuelvo a la página que les mostraba antes, para que no nos vayamos a perder. En esta página, ¿no es cierto?, donde están los planes lectores, acá, insisto, en la parte superior izquierda hay un índice recorrido de la página. ¿Ya? Si nos vamos acá a sitios ahora de fomento lector, van a encontrar diferentes plataformas que están a la disposición de ustedes, van a encontrar plataformas de audiolibros, ¿ya? O de cine, vamos a encontrar una serie de bibliotecas donde podemos encontrar una serie de materiales, ¿ya? Y acá, museos, ¿ya? En donde pueden ahí ustedes apoyar, como les decía, las lecturas a través de otras materialidades. Finalmente, otro tip sería promover actividades lúdicas relacionadas con los textos leídos. Acá, cuando hablamos de lúdico, generalmente pensamos en solamente básica, o NT1, NT2, y no necesariamente tiene que ser así. Crear juegos de mesa puede ser uno en relación a la lectura. Toma tiempo, sí. A veces también, por eso insisto, apoyar el proceso del hábito de lectura o de fomentar la lectura o la lectura propiamente tal con las familias, hacer un vínculo, un diálogo, por eso es importante no solamente los docentes y los equipos y no solamente las familias, ¿ya? Y como evidentemente claro, un juego toma tiempo, por eso es importante también apoyarse y generar esta comunicación de ideas. Un juego de mesa, por ejemplo, no sé, leo una novela, leo un cuento y puedo generar un juego de mesa como adivina quién, que al fin y al cabo por preguntas voy eliminando hasta descartar el personaje, hacer dramatizaciones, como les decía, escribir finales alternativos, inventarlos, escribir finales alternativos y quizás después exponerlos o proyectarlos en otra plataforma que no sea solamente escribir y que quede ahí, ¿ya? Expandir la lectura a través de la conversación y el diálogo, elaborar videos, hacer a modo de sinopsis, reseñas, también otra forma es desarrollar trabajos interdisciplinarios que a muchos docentes nos encanta la interdisciplinaridad pero a veces no hay tiempo, ¿ya? Y eso se entiende. Pero dentro de lo que se pueda es sumamente útil hacerlo porque ayudamos a diversificar la práctica de enseñanza y aparte a aterrizar los contenidos de manera más clara para los estudiantes. Si yo estoy viendo, no sé, estoy viendo la revolución, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Napoleón y el lenguaje en historia? Y el lenguaje estoy viendo romanticismo es sumamente necesario conectar eso porque le va a dar un panorama en distintos ejes sobre un mismo tema y estimula la escritura creativa en medios digitales como el Wattpad o el WebQuest que, insisto, son plataformas que a veces para los estudiantes son mucho más amenas y que incitan sin duda a la creatividad de ellos. Ahora, ¿cómo poder llevar a cabo la lectoescritura diaria con estos 20, 30 minutos que yo les explicaba? Estoy, no sé, supongamos, en blanco, no sé qué hacer, cómo recurrir, claro, quizás me han puesto muchas ideas pero dónde encuentro los materiales, sé qué bibliotecas pero tampoco sé cuáles, en fin, ya les di ahí un guiño sobre los momentos guiados, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde están estos PDF maravillosos pero también hay otro documento increíble para ustedes y para nosotros para poder llevar a cabo este fomento lector, fomentar los hábitos y llevar a cabo y reforzar la lectoescritura diaria y este documento se llama Momentos de lectoescritura diaria que está que está a disposición de ustedes y que es un documento encantador que tiene estrategias ya para todos los días de la semana durante 18 semanas incluye una planificación diaria a modo de ejemplo donde ustedes les van a dar ideas sobre cómo trabajar una lectura desde la escritura cómo trabajar una lectura desde la comprensión ¿no es cierto? el mismo texto y cómo trabajar la lectura desde la oralidad además como les dan estos guiños en la planificación les proponen actividades a modo de ejemplo ¿no es cierto? para, insisto todos los días durante 18 semanas y además este genial documento tiene títulos que ustedes pueden trabajar es decir van enlazados a lecturas propiamente tal hay enlaces de autoinformación ¿no es cierto? otros medios otros recursos digitales que apoyan la lectura en fin y este documento donde ustedes lo pueden encontrar de nuevo vamos a la página que es la página madre donde vamos a encontrar todo que es biblioteca crack y que se los voy a volver a mostrar ahora por si se les olvida nos vamos acá perdón esta no es nos vamos a biblioteca crack bibliotecas guion tra punto cl y acá vamos a encontrar bajando un poquito dice fomento lector y vamos a encontrar acá momentos de lecto escritura de primero tercero básico ya hay otros por ejemplo si me voy a destacados voy a seguir aquí avanzando ¿no es cierto? avanzo 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 y aquí dice leamos todos los días implementemos estos momentos de lecto escritura me meto a este link ya llegué acá y después veo que hay una serie de documentos son todos estos que están acá que son maravillosos y que nos van a ayudar mucho tenemos el documento que va diseñado para primero básico hasta tercero básico el que va de cuarto básico a sexto el que va de séptimo a primero medio y finalmente el que va de segundo medio a cuarto medio hago clic sobre el documento que me interese y que vaya a trabajar con mi estudiante y acá ustedes se van a enfrentar a este pdf que si bien es extenso es sumamente útil y enriquecido con recursos finales una guía sobre cómo poder llevar a cabo estas instancias de lectoescritura nos vamos al índice ya que es importante que lo leamos y acá nos van a decir todo lo que vamos a encontrar ya por ejemplo algo que quiero destacar es que incluye una planificación ya modo de ejemplo acá ustedes lo pueden ver ya en esta planificación nos dicen por ejemplo lunes presentemos la lectura a nuestros estudiantes ya y podemos hacer quizás una actividad de por ejemplo dice hacer buenas preguntas ya o quizás todavía no vamos a leer el libro pero voy a hacer un momento de lectura de antes de la lectura ya después el martes acá nos dan una orientación para monitorear la actividad después el miércoles voy a trabajar la escritura en relación al texto que quiero que lean el jueves voy a reforzar acá como dice aquí la comunicación y la oralidad en relación al texto que leímos y así suma y sigue finalmente mostrarles acá que están como todos los recursos programados por semana por ejemplo la semana 1 aquí tenemos opción 1 y nos dan el enlace para qué lectura podríamos trabajar ya para primero básico acá para 18 semanas la opción 3 ya la semana 1 para primero y segundo básico y aquí me dan otro recurso finalmente quisiera contarles que y esto también es sumamente útil e importante todos los documentos ya de todos los niveles los 4 grandes documentos que les mostré tienen esta sección que se llama opciones de recursos digitales y multimediales ya e insisto están para todos los niveles para los 4 documentos que vimos y acá se les presentan a ustedes distintos recursos digitales no es cierto de audio muchas veces de museos u otros ya para que también puedan apoyar la lectura al fin y al cabo son recursos extras que también es sumamente importante necesario y enriquecedor que nosotros los podemos revisar para poder finalmente implementarlos y recordar obviamente que están todas estas plataformas que revisamos hace unas semanas en otro webinar que estuve con ustedes la biblioteca búselo es cierto la bd escolar que es con la que ustedes trabajan generalmente sus planes lectores la comunidad lectora no es cierto que es donde vimos que están estos pdfs con los momentos guiados no es cierto de antes durante y después y esta arista no es cierto que vimos donde están los museos los audios libros y otras plataformas que también los van a ayudar a ustedes a enriquecer estas prácticas lectoras y obviamente fomentar el hábito ya de leer y obviamente la pregunta que les puse la vez pasada que es donde ya poder encontrar las herramientas de fomento que acabamos de ver no es cierto y los recursos digitales ahí en la página madre que nos va a ayudar siempre si estamos perdidos cual era no me acuerdo ahí ahí está todo ya bibliotecas guioncra punto c espero haya sido de ayuda a esta exposición y obviamente sin duda agradecer que nos hayan acompañado y la presencia de todos ustedes no sé si sigo compartiendo tampoco sé cómo dejar de compartir si me pueden avisar sí me parece que estás compartiendo todavía Valentina o no te voy a cerrar sí 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 ahí sí ahí sí creo ¿no? sí eso agradecer a todos ustedes por su asistencia e invitarlos e invitarlas a que nos apoyemos obviamente lo que acabamos de ver y fomentemos la lectura que es sumamente necesaria este webinar ya que acabamos de llevar a cabo sí va a estar disponible para ustedes y también se va a subir a la página de la comunidad ya que es donde vimos estos recursos estos pdf ¿no es cierto? ya hay uno en ese índice que vimos en la página superior izquierda de la página de la comunidad donde dice tutoriales y webinars ya ahí se va a subir este material y también va a quedar a disposición de ustedes en modalidad pdf la presentación que acabo de proyectar en caso de que usted no lo haya podido ver completo o algún docente no haya podido asistir algún familiar también etcétera ¿ya? eso no sé Karina si quieres agregar algo no sé si había alguna pregunta precisamente sobre si quedaba grabado Octavio estaba preguntando este webinar queda grabado de todas maneras ustedes reciben a su correo electrónico la repetición el replay de esta formación para que lo puedan ahí revisar eso ya así que apoyarse en todos los materiales que tenemos a disposición de ustedes y siempre pensando que al fin y al cabo todo este trabajo para los estudiantes y que como docentes también como familiares y como equipos de biblioteca que son fundamentales y insisto por favor apoyar a las familias hacemos al fin y al cabo los tres un gran conjunto para poder llevar a cabo estas prácticas que son muy necesarias así que eso agradecer su asistencia y nos estamos viendo próximamente en otro webinar muchas gracias chao gracias Karina chao 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 a todos que estén muy bien que tengan buena tarde